La visita que nos ha hecho el INVIMA, de lo cual estamos muy agradecidos para poder compartir en este espacio nuevas experiencias, sobre todo una comparación con los servicios sanitarios y cada una de las actividades que nosotros realizamos en nuestros países para saber que estamos yendo sobre una misma línea. El control y la vigilancia para proteger la inocuidad de los alimentos creo que es la base fundamental de todo este proceso y sobre ello estamos trabajando en temas muy similares, especialmente entre Colombia y Ecuador y por ahí un poco también con lo que está haciendo Chile y otros países. El único beneficiario de todo esto es el usuario, el consumidor. El consumidor tiene que estar enterado de cada uno de los beneficios y de los perjuicios que puede traerle consumir un alimento que no ha sido procesado bajo condiciones ideales, en este caso bajo condiciones de inocuidad. Lo único que yo les puedo recomendar a los consumidores colombianos y a los de todo el mundo en realidad es que podamos ser nosotros quienes protestemos cuando un alimento no esté procesado correctamente y no garantice la inocuidad que de pronto nos vaya a hacer daño y que pueda enfermar a nuestros hijos o a nuestros ancianos, que sería lo peor, pues nosotros tenemos que verificar cada uno de los alimentos que compramos. El compartir experiencias siempre es enriquecedor. Yo creo que uno de los principales beneficios tanto para el pueblo colombiano como para nosotros es que podamos compartir esas ideas y podamos aportar y aplicar ciertas cosas que no hemos aplicado en nuestro país y aplicarlas acá también y hacer de este control un tema mucho más amigable y por supuesto un tema que lleve a la inocuidad de los alimentos. Y donde las estadísticas nacionales decían que había 20 productores, en realidad participan de manera a través de microempresas o tener unos equipos con los cuales pueden darle carne. Y la concentración más importante están en lo que llamamos entre el NOA, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, Salta y Jujuy. Lo de esta mañana. Gracias. 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 Gracias.